El Proyecto Europeo Rubismo ha analizado empresas rurales de 11 países europeos para conocer los modelos de negocio más innovadores. Su propósito es determinar las claves del éxito para inspirar a otros. La investigación ha revelado que la innovación rural depende del impulso emprendedor y el espíritu innovador, la localización geográfica y las redes de apoyo a disposición de los empresarios. Sin embargo, muchas buenas ideas no sobreviven al primer contacto con la realidad económica. Un modelo de negocio defectuoso puede llegar a frustrar el éxito empresarial, aun cuando se ofrezca un producto o servicio de gran valor añadido. Rubismo emplea un esquema de modelo de negocio para identificar los ingredientes del éxito. De esta manera, busca conocer y comunicar más fácilmente cuáles son los elementos que transforman una idea de negocio en un proyecto viable, escalable y sostenible. El esquema de modelo de negocio permite descubrir los puntos fuertes y débiles de compañías existentes o en vías de desarrollo. También puede usarse para desarrollar ideas completamente nuevas y para ayudar a los emprendedores a tomar en consideración todos los componentes de un negocio exitoso. Conocer quiénes son tus clientes, cuáles son sus necesidades y cómo satisfacerlas es uno de los elementos más importantes del éxito empresarial. Es importante entender el valor de lo que ofreces desde el punto de vista del cliente, así como las maneras de mejorar tu producto o servicio y competir con otras soluciones. Entre los retos y oportunidades, destaca el saber conectar con los clientes para entregar de manera efectiva el producto o servicio. Las nuevas tecnologías permiten un contacto directo entre el productor y el consumidor, en el ámbito local o en un ámbito geográfico mayor. Acompañar y ayudar a los clientes antes, durante y después de la compra, constituye una exigencia cada vez más presente. Una buena gestión de la relación con el cliente puede ser tan importante como tu propio producto o servicio y te permitirá diferenciarte de los competidores. Tus ingresos provienen del valor que los clientes estén dispuestos a pagar por tu producto o servicio, pero toda actividad empresarial genera costes. En primer lugar, tienes que identificar todas aquellas actividades que son indispensables para desarrollar, producir y entregar tus productos. Verifica que las operaciones necesarias estén en funcionamiento y que se siguen todos los pasos correctamente. Necesitas dotar de recursos a estas actividades clave. Pregúntate, ¿qué medios y competencias se requieren en cada caso? Estos pueden ser muy diferentes según el tipo de negocio. Así, podrías necesitar mano de obra, financiación, recursos naturales o equipamiento técnico. De un modo u otro, garantizar el acceso y disponibilidad de estos recursos es crucial para el éxito empresarial. Toma en consideración cómo tu negocio se relaciona y vincula con otros. Una red empresarial fuerte puede incluir socios estratégicos que ayuden en la gestión, la contratación y el reclutamiento, las actividades de investigación y desarrollo o la inversión. Aunque también existen empresas que no necesitan más que la motivación empresarial de una única persona. Todas estas actividades, recursos y colaboraciones acarrean costes. Si quieres hacer viable tu modelo de negocio, asegúrate de que tus ingresos son superiores a los costes o al menos a largo plazo. Solo es posible hacerse una idea de los costes totales, los flujos de ingreso y potenciales beneficios cuando todos estos aspectos claves del modelo de negocio son considerados conjuntamente. La investigación de rubismo revela que los negocios sostenibles no solo tienen que ser rentables, sino también han de generar valor para el medio ambiente y la sociedad. El proyecto rubismo ha analizado numerosas compañías rurales de diferentes sectores, incluyendo la agricultura, las cadenas de valor añadido bionaturales y los servicios medioambientales. Los resultados de la investigación ya están disponibles para que sirvan de inspiración y sean fuente de nuevas ideas. Pero recuerda, todo negocio exitoso necesita siempre de un toque personal propio. Gracias por ver el video.